Buenos días, buenas tardes o... Buenas noches. Hoy os traigo el vídeo de pedidos de Vinecoin, en este caso es el primero, y llevo un total de 13 pedidos hechos a Vinecoins. Así que los primeros los voy a hacer en grupos para que se haga un poco más ameno. Para quien no conozca Vinecoins, es un bazar online. Es una página china tal... Bueno, no es como Aliexpress, porque Aliexpress creo que se parece más a iBite. Pero bueno, lo que puedes encontrar en esta página es lo que podrías encontrar en un bazar, más algunas cosas electrónicas que no encuentras en estos sitios, creo. Hay de todo, prácticamente de todo. Los gastos de envío son gratis y tienen unos precios súper, súper, súper económicos y competitivos. Además, muy a menudo tienen descuentos, así que... Es un vicio. Eso sí, los descuentos no son de más del 8-10%, pero bueno, es que ya de por sí los descuentos son súper baratas y si le añades descuentos, pues guay. Además, los productos que vas comprando tienes tu lista de pedidos y en cada pedido tienes la lista de objetos, productos que has comprado. Puedes hacer una reseña. Con esa reseña del producto te dan 10 coins, por eso se llamará Vinecoins, que se guardan en tu cuenta y con eso puedes comprar más. Entonces, un coins es un céntimo de dólar, sí. Y si metes fotografías en la reseña te dan 20... 0,20 coins. 0,20 coins. Yo la verdad es que he probado eso, de casi todo hago reseñas, pero empecé a hacer reseñas con fotografías hasta que una vez no me admitió la fotografía. O sea, las metí, yo estoy contenta, 20 céntimos, y me cargaron 10. Le mandé un mensaje a la página y me respondieron que no se habían cargado bien, que no tenían los requisitos que tenían que tener la fotografía. Así que... ¡a joderse! Así que a partir de ahí pues vuelvo a hacer de 10 céntimos. Bueno, desde hace relativamente poco también se pueden subir vídeos de los productos, así que yo intentaré subir este también por allí. Pero no sé si son vídeos súper chiquititos para mostrar cómo es el producto, se puede hablar de ellos, no tengo idea. Y tampoco sé cuánto te dan por esos vídeos. Pero bueno, que la página está muy bien. Sin más, os empiezo a enseñar las cosas que me pedí en mi primer y segundo pedido. No suelo hacer los pedidos yo sola, suelo pedir también mi madre, mi hermana y alguna amiga alguna vez. Pero no os voy a enseñar sus cosas porque no sé cómo les ha ido. Bueno, de mi madre sí lo sé, pero ya sabéis, me puede contar ella una cosa, yo cuento aquí otra y al final nos equivocamos y no ha sido tal cual ella me ha explicado. Así que yo pues voy a hablaros de los productos que yo pedí. En el primer pedido, os voy a empezar hablando de complementos. Me pedí tres anillos. El primero, como siempre, los links estarán debajo en la cajita de información y los precios estarán apareciendo por pantalla. El primero de ellos es este. Es chulísimo. Es un dorado... No es del todo apagado, pero tampoco es el dorado típico chillón. Y no es ajustable. A mí me queda grande en el dedo corazón. Así que cuando me lo pongo, pues... De hecho, me lo puse para una sesión fotográfica el verano pasado y se me cayó en la playa. Se me cayó. Yo me quedé en plan, mi anillo. Empecé a buscarlo y lo encontré. Una cosa loca. Pero, bueno... Sí, me gusta. Está bien. Está chulo. Como veis, súper barato. El siguiente tampoco es ajustable. En este caso es de plata y es de un zorrillo. Con la... Bueno, pues... Con la cola por aquí. Queda tal que... Ups, este no me cabe en el... Queda tal que así. En el dedo corazón no me cabe y en este la verdad es que me está un poco grande. Queda súper mono. Uf. Creéis recordar que no despintan mucho o si despintan es muy poco. Y el tercero es una fricada. Es un anillo de... El anillo de día que llevan en la serie Crónicas Vampíricas. Este me llegó un poco daleado. No está en el centro el dibujito. Pero pedí otro para hermana o un amigo para su cumpleaños que sí llegó bien. Que sí estaba más centrado. Pero este no me llegó de todo bien. Pero bueno. Y este pues... Me lo pondría en el corazón y también me sobra. Está un poco más ajustable. Y bueno. Es una fricada por tener el anillo. Porque yo esto... Pesa. Y no creo que me lo vaya a poner para salir. Pero bueno. Otra cosa que me pedí de complemento fue un collar. Es un collar largo. La cadena es de... Dorado... Dorado negro. Y es una manzana completamente... Terminada. Y roja. He pedido otro... Lo pedí para el cumpleaños de una amiga y me llegó verde. Y no puedes elegir el color. Ese es uno de los fallos. Y de alguno de los anillos sí puedes elegir el color. Creo que este lo había en... También en dorado. Pero no me acuerdo. Queda por ahí. La verdad es que es muy original. Me gusta bastante. Y bueno. Y bueno. Uno de los collares... De mis collares favoritos. Es el siguiente que me pedí. Este es un dorado súper, súper, súper oscuro. Ahí lo estáis viendo más. Bueno. Sí puede ser así de claro. Es de hojas. Muy, muy otoñal. Y no pesa absolutamente nada. Parece que este un poco... Debilucho. Porque no pesa nada. Pero a mí no se me ha roto. Hay otros collares que sí me han llegado rotos. Y que no os voy a enseñar porque están rotos. Es uno de una libélula. Que me llegó roto y no lo pude utilizar. Pero bueno. Como ya no lo tengo en estos vídeos. No os lo voy a enseñar. Pero en los pedidos futuros que haga que os enseñe in situ. Si se me rompió algo sí os lo diré. Pero esto es que es muy antiguo. Y así es como queda el collar. La verdad es que es una pasada. Me encanta. Me lo he puesto bastantes veces. Y eso es muy cómodo. Porque no pesa absolutamente nada. Se queda fijo. Y no sé. Muy, muy diferente. Sigo con un producto para la limpieza del rostro. Es esta... Es para aplicar pues... Puedes aplicar crema o geles. Yo lo utilizo para geles. Y tiene unos dientecillos. Dientecillos. Que bueno. Pues hacen una pequeña foliación. La verdad es que también ayuda mucho a que salga espuma. Los jabones que no son tan espumosos. La verdad es que cuando yo lo utilizo sale mucha más espuma. Y bueno. Pues tiene este modificio. Esta abertura por aquí. Para que se metan los dedos. Y por aquí para que no se muevan. Para que esté sujeto. Trae también un disquito súper chiquitito con las celdas de esta forma. Y no tengo ni idea para qué. No lo he usado nunca. Y esto sí lo utilizo bastante. Y me gusta un montón. Sí lo recomiendo. Otra cosa que compré son dos pandas que veis muchísimo en mi canal. Es para recoger el pelo. Y pues yo lo utilizo para maquillarme. Así de bella. Pues nos vamos a la calle. Vienen cuatro en el paquete. Y las otras dos se las regalé a mi hermana. No sé si las utilizará. Pero yo se las regalé. Me gusta mucho. Y si se me pierde. Si se me rompa cualquier cosa. Me compraré otras. Cici. Otra cosa que me compré. Fueron ruedas de... De... De uñas. Para tener muestras de los esmaltes. No me acuerdo cuántas vienen en el paquete. Pero bueno. Tendréis el enlace abajo. Y yo estas son las que tengo ocupadas. Las tengo por colores. Y... Le tengo puesto el esmalte. Y aquí el nombre. La marca. Y el número. Nada. Las utilizo un montón. Y la verdad es que... Me ayuda un montón. Pues cuando quiero un... Color. O cuando quiero ver si combinan dos colores. Pues utilizo esto. Y no... No me tengo que ir a buscar por la caja. Tengo que buscar de todas formas. Pero bueno. Encima de los esmaltes tengo también una pegatina con el color que es. Y así veo desde arriba pues lo que son. Y lo utilizo mucho y lo recomiendo mucho. Además de este modelo hay creo que en transparente. Creo que las hay también rectangulares. O sea que este no es el único modelo que hay. Otra cosa que me compré. Fueron estos envoltorios para las brochas. Tienen un nombre pero no me acuerdo. Eran un metro. Eran un metro. Los hay también sueltos en plan paquetitos que ya están cortados. Pero bueno. Como yo los quería utilizar para brochas y para pinceles. Decidí cogérmelo así de uno. Para los pinceles es demasiado grande. No los aprieta y por tanto se puede salir y tampoco es que mantenga la forma y eso. Pero para los grandes sí lo utilizo un montón. Además eso lo puedes cortar el tamaño que quieras y puedes aprovechar mejor. Se utiliza para que las brochas no pierdan la forma. También se utiliza para secarlas. Por lo visto ayuda a que se seque de una forma o de otra. No lo utilizo para eso. Y bueno para que estén más protegidas cuando las llevamos de viaje y ese tipo de cosas. Siguiente producto fue esta brocha. En este pedido creo que no fue la mía. Creo que pedí la de mi hermana. Y la mía la pedí después. Pero bueno ya que había pedido una en este pedido pues os la enseño. Es una brocha de imitación a la Yachillo. Súper bien de precio. A mí no se me ha desmontado esta parte. Sé a gente que... He visto gente que se le ha despegado. Y bueno pues... Más que voy a dar cuenta aquí pone 27. Esto es material típico que se encuentra en papelería. Lo he visto alguna vez. Y el pelo... La verdad es que a mí no me ha perdido nada de pelo. No me ha destoñido. La utilizo para el iluminador. Y es la que utilizo a diario. No utilizo otra brocha para el iluminador. Me encanta ver esa función. También se puede utilizar para contornear muy difuminado. Porque no es que sea muy prieta. Para el colorete también. Pero yo lo utilizo ya para el colorete de una cara chiquitita. Porque a mí se me queda un poquito chico. Y bueno pues eso. El pelo está súper súper bien. Es muy suave. Y no me ha perdido pelo. Es de pelo sintético. Y se lava bien. También eso. Como lo utilizo para polvo... O sea para productos en polvo pues se lava bien. Yo creo que sí. Otro producto que no volvería a comprar nunca son láminas antibrillos. Lo ponéis en inglés. Láminas antibrillos que no hacen absolutamente nada. Vienen creo que 50 en el paquete. En rosas y en azul. Esto bueno la lámina al principio tiene buena pinta. Pero yo cuando la utilizo empiezo así. Me quita algo de brillo. Pero de pronto hace... Ahora no he podido. Pero bueno lo hace creedme. Y se va partiendo a cachos. Yo creo que es cuando... Cuando se va imprendando de grasa. Ya se rompe. Y... Si... Sigo viendo brillos cuando la... Cuando lo utilizo sigo viendo brillos en la piel. Así que no me gusta absolutamente nada. Y no la recomiendo nada nada nada. El último producto que os enseño de este pedido. Fue una de estas emponjas tipo Beauty Blender. Es muy dura. La forma es la misma que la Beauty Blender. Pero a mí la verdad es que no me ha gustado. Yo cuando lo probé con esta brocha en la base y tal. No me entusiasmó. Después he probado la Real Technique. Y no tiene absolutamente nada que ver con esta. Ya os lo conté en el vídeo de ayer. Y no repetiría. No la recomiendo. Y ahora pasemos con productos del segundo pedido. En el segundo pedido volví a coger anillos. En este caso es... Uno de un buhito. Que si es ajustable... Ajustable. Ajustable, nena. Ajustable. Y queda tal que así. Y bueno, creo que sí destiñe un poco el dedo. Pero es muy chulo. Y el otro anillo que me pedí fue uno que viene la palabra Love. Plata. Este es... También destiñe y se nota. Y bueno, este no es ajustable y a mí me cuesta sacarlo del dedo anular. Queda tal que así. La verdad es que la palabra no se ve especialmente bien. Pero está muy chulo. Otro producto que me pedí lo mismo. En este pedido no me lo pedí para mí. Lo pedí para mi hermana. Pero en otro pedido pues me lo cogí para mí. Así que os enseño el mío en este. Es uno de estos... Tengo la pinta de la misma. Botecitos para... Para el perfume. No volveré a repetir con él porque se me ha salido. Ayer lo fui... Ayer no. Hace unos días lo fui a utilizar. Lo tenía en el bolso. Lo cogí y vi que estaba absolutamente vacío. La verdad es que recuerdo que una vez abrí el bolsito donde estaba y estaba todo mojado. Pero me creía que era de las toallitas que tenía. Toallitas de estas húmedas. Pero no, resulta que era de estos. Y no voy a repetir por eso. Además, el llenarlo me costó un montón. Al principio no sabía cómo hacerlo. Probé con un perfume y no podía. Probé con otro y ya sí pude. Pero esta... Bueno, para quien no sepa se llena tu perfume. Le quitas esta parte de arriba. Y supuestamente lo pones aquí abajo y empiezas a apretar. A mí con alguno de los perfumes está... Ahí está el aparatito. ¿Lo ves? El agujero. Pues esa esponjita que tiene por ahí a mí se me ha salido. Cuando lo he intentado llenar. Lo he tenido que meter otra vez la esponjita. Es cómodo para llevarlo por ahí. Pero bueno, yo os digo que a mí se me ha salido. No repetir otra vez. Tenéis un montón de colores. Y mi hermana se pidió unos cuantos. Dos o tres. Y creo que después en otro pedido se volvió a pedir uno. Así que a ella pues sí le ha ido bien. Pero a mí no. Así que no voy a volver a repetir. Otra cosa que me pedí por fricada total. Fue un bálsamo labial con forma de lápiz. Y el bálsamo labial en sí es una cacorra. Es de estos de para niñas pequeñas. Es que es súper malo. No hidrata nada. Se queda... O sea, no absorbe. El labio no lo absorbe. Se queda como una capa en el labio. Y no lo uso. Pero es súper mono. Y no voy a volver a repetir ni con este. Ni con ninguno de estos... De tonterías que son súper monos. Está en la bola que se ha hecho tan famosa. Y no sé si esa me la llegaré a coger. Porque no he visto muchas reseñas que hablen muy bien de ella. Ni muy mal. Así que creo que alguna vez caerá. Pero es un poco más cara. Así que por ahora no me lo voy a comprar. Que tengo muchos bálsamos. Otra cosa que me pedís. Que no tiene nada que ver con maquillaje. Es un ratón inalámbrico. Para el ordenador. Creo que el diseño se inspira mucho en Apple. Y bueno. Es inalámbrico. Tiene aquí el puerto USB para... Para conectarlo al ordenador. Y aquí tiene el espacio para las pilas. Las pilas son grandes. Unas grandes. Y la verdad es que a mí me gusta un montón. A ver, me gusta un montón. Me gusta para ocio. Para darle un uso al ordenador de ocio. Porque para trabajos importantes, para programar, para todo este ámbito más técnico, más profesional. No me parece que sea muy útil. Pues de pronto, algunas veces, le da el capricho y hace un paso atrás. Por ejemplo, yo estoy en una página, cliqueo y me manda a la que estaba anteriormente de la página... O sea, donde he clicado, pues me da la anterior. Entonces si estás... ¿Qué te digo yo? Están llamando a la puerta. Yo no sé por dónde iban. Pero bueno, el gatón, que no os recomiendo para ocio. Pero para cosas importantes, pues no porque podéis cagarla un poco en el trabajo. La última cosa que me pedí fue un juego de... Un juego, un pack de tijeras y el peine para cortar el pelo. No son de mucha calidad, pero bueno, yo no voy a peluquería. Y vienen las tijeras normales. Las tijeras de desfilado. Y un peine. El peine a mí no me hace prácticamente nada. No gusta. Y bueno, pues los otros dos yo utilizo. No gusta. Como no es algo que haga muy a menudo, pues tampoco me voy a gastar mucho dinero en unos productos que... Que yo no voy a saber sacarle provecho. En este pedido me mandaron de regalo una cosa, un pack de cosas que me han gustado mucho. Las utilizo un montón. Y son unos velcros para los cables. Creo que también los venden, pero al principio... Ahora no me he fijado porque creo que ahora no mandan regalos. Pero al principio me mandaban regalos que ponían... que costaban 20 dólares. O sea, 20 dólares un pack de estos. Y bueno, pues... Los mandaban de regalo y los utilizo un montón. Un montón. Siempre, siempre. Todos los cables que más utilizo los tengo con... Los tengo guardados siempre con esos velcros. Y espero que os haya gustado el vídeo, que os hayan interesado las cosas. Si tenéis cualquier duda sobre el producto, pues me lo podéis comentar por abajo. Y yo os respondo... Seguramente en el mismo día. Si os parece bien que haga... Los pedidos de uno en uno y os explique mejor los productos, lo haga sí. Pero es que como tengo 13 pedidos, cuando llegue a la actualidad, por así decirlo, Si iré, he pedido que haga, pedido que os enseño. Igual que los de IELF. Pero para no hacerlo tan... Tan pesado, pues eso. He pensado hacerlo en grupo. Si os parece bien, pues... Genial. Y si no, pues... Decídmelo en comentarios y... Como lo veríais vosotros mejor. Me despido por hoy. Y hasta el próximo vídeo. Adiós.